Superalimentos para diabéticos, justamente las moras. Vamos a empezar a platicar de este tema, si es que quédate. Amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Melissa Tejeda y hoy vamos a hablar acerca de los superalimentos para diabéticos. Y particularmente vamos a hablar de las moras. La razón más clara es que las moras son deliciosas y la verdad es que aportan grandes, grandes atributos a nuestro cuerpo. Déjenme platicarles que hay cinco que les voy a platicar justamente en este video. Y vamos a hablar estrictamente de los arándanos, de las fresas, de las franguesas y dos vallas mucho, pero mucho, muy interesantes. Las vallas de Goji y las vallas de Akai. Ay, espero haberlo pronunciado bien amigos, no lo sé, quiero pensar que sí, corríganme en el video, díganme, no doctora, si no se pronuncia, lo dijo mal. O sí, sí, así las conozco aquí. O bueno, finalmente ustedes platíquenme. Lo que yo quiero comentarles es que estos superalimentos tienen múltiples bondades. La verdad es que nos van a ofrecer muchísimas, muchísimas cosas saludables para nuestro cuerpo. Tengo que decirles que las moras son consideradas superalimentos porque tienen altos niveles de antioxidantes. Recordemos que los antioxidantes van a ayudarnos a preservar las membranas celulares de nuestro cuerpo y van a conservar la salud propiamente del mismo. Entonces, esto hace que sean estos superalimentos tan atractivos para la comunidad que vive con diabetes y aquellos que también viven sin diabetes, les va a favorecer muchísimo. Déjenme decirles que los superalimentos y particularmente las moras tienen unos componentes que se llaman antocianinas. Antocianinas, ¿si lo dije bien? Sí, creo que sí. Finalmente lo que les quiero compartir de estas es que son un grupo de antioxidantes que protegen a las células de nuestro cuerpo y a la ADN para sufrir daños. Esto es una cosa maravillosa porque es común y más en estas épocas de la vida que haya alimentos que entorpezcan esta condición. Y bueno, afortunadamente estos se contraponen y nos pueden ayudar muchísimo a preservar la salud de nuestras células y particularmente del ADN que las compone. Déjenme decirte que las moras, todas las que te mencioné, tanto lo que son las arandolas, las fresas, las frambuesas y por supuesto estas dos deliciosas bayas, se caracterizan por aportarte grandes cantidades de vitamina C. Bien, recordemos que la vitamina C y más en los últimos años y particularmente los últimos meses tras estas amenazas de la humanidad que existen, tenemos que reconocer que la vitamina C tiene la capacidad de ayudarnos a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y esto es indispensable, tener un sistema inmune fuerte es la mejor opción que tenemos porque de esta manera podemos atacar o responder ante una agresión, particularmente una infección por ejemplo. Entonces, esto que aportan las moras es espectacular. Ahora, déjenme decirles que también nos ayuda a mantener una piel juvenil. Las moras definitivamente hacen esto y van a permitir que nuestro proceso de envejecimiento se lentifique. Por lo tanto, comer moras va a ser una excelente opción. Ahora, déjenme platicarles que otra de las características maravillosas que tienen las moras es que aportan grandes cantidades de fibra. Es muy relevante. Recuerden que la fibra cuando llega a nivel del estómago tiene la capacidad de expandirse y lo que hace es que se infla. Entonces, una vez que se infla dentro del estómago puede mandar la señal al cerebro de que nos sentimos satisfechos y llenos. Vamos a sentirnos plenos. Nos va a dar esa saciedad que necesitamos. Entonces, la fibra lo aportan estas moras. Tengo que comentarles que aparte de todo esto, a nivel intestinal, la fibra va a lentificar la absorción de los carbohidratos. Por lo tanto, no va a permitir los picos de glucosa tras nuestro consumo de alimento. Comer fibra va a ser una excelente idea y si nos damos a la tarea de comerla con la frecuencia que la necesitamos, le vamos a sacar el máximo provecho. Ahora, déjenme decirles que es súper importante comer fibra y particularmente si corresponde a las moras, vamos a sacarle mucho provecho en las colaciones o en las entrecomidas. Híjole, va a ser fascinante el resultado. Déjenme platicarles también que respecto a las moras, las podemos encontrar afortunadamente ya en todos los supermercados y en todas las fruterías o tianguis o tiendas de autoservicio. Afortunadamente, o recauderías, en México le llamamos recauderías o verdulerías como lo quieran llamar. Ahí podemos encontrar las moras. Entonces, no vamos a andar batallando. Las podemos comprar frescas y va a ser maravilloso. Si las compramos congeladas, pues también podría ser una opción. Pero pues obviamente siempre lo natural va a ser lo ideal. Déjenme decirles que los arándanos y las fresas se caracterizan porque tienen un sabor sumamente dulce y eso está padrísimo porque es una dulzura natural. Entonces, nos puede hacer sentir que nuestro paladar está consumiendo algo muy, muy, muy dulce cuando tal vez no lo es tanto. Pero nos hace sentir satisfechos y así como que nos estamos dando un gustito. Entonces, esa es una ventaja muy importante. Las vallas de Goji, si es correcto, o de las vallas de Akai, espero haberlo dicho otra vez bien, tiene muchísimos minerales y nueve aminoácidos. Esto es bien relevante, particularmente las de Goji, lo voy a resaltar porque muy pocas frutas nos pueden ofrecer estos nueve aminoácidos. Y las vallas de Goji lo consiguen. Entonces, ¡guau, guau, guau por estas vallas! Hay que darles un aplauso. Porque realmente nos pueden brindar muchísimas opciones. Tengo que decirles que estas vallas de Goji se caracterizan porque son ligeramente dulces y tienen hasta cierto grado de acidez. Entonces, a veces es lo que a veces a muchas personas les agrada. Pero bueno, pues vale la pena darnos a la tarea de probarlas, conocerlas y buscar la manera de adaptar nuestra palada porque el provecho que la vamos a sacar va a ser impresionante. Y las vallas de Acaí se caracterizan porque tienen un ligero sabor a chocolate. Entonces, está padrísimo para aquellos que nos queramos dar un gustito de vez en cuando como que queremos comer chocolate. Está padrísimo porque nos hace sentir esa fantasía. Y algo bien interesante es que nos aportan gráceos, grasos esenciales que nos ayudan a proteger la vida del corazón. ¡Maravilloso! Desde cuenta cómo sí existen los superalimentos para diabéticos que podemos aprovechar y que definitivamente van a garantizar bienestar en nuestro cuerpo. Obviamente, como todas las recomendaciones, siempre les voy a sugerir que su nutrólogo experto en diabetes los asesora y les haga un plan de alimentación personalizado donde tomen en cuenta todo esto y ustedes puedan comerlo sin temor, sin miedo, remordimiento o preocupación. Realmente, los alimentos que tenemos que comer nosotros no tienen que aterrarnos ni asustarnos. Simplemente tienen que ser alimentos que nos favorezcan y definitivamente nos permitan controlar nuestros niveles de glucosa. Si les gustó este video, amigos, yo les voy a invitar a que suscriban a mi canal de YouTube, a que activen las campaneras de notificaciones y me sigan aquí en mis redes sociales. Escríbanme en los videos, háganme saber si les gustan, de qué quieren que hable, de qué no quieren que hable. Yo los leo, les prometo que los leo y me voy a dar la tarea de desarrollar todos y cada uno de los temas que a ustedes les interese que platiquemos. Así es que, que Dios los bendiga, saben que los quiero mucho y lo que más deseo es su bienestar. Así es que nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!